Chichéi Mauriola Chichéi Mauriola Chichéi Mauriola E rapa que te pono E jara e te jara Nona te kataotipu Aue Nona te toatanga Kuripo au auke Au auke te manurere Me apote hi pi e Atapai a te he para Chichéi Mauriola Chichéi Mauriola Chichéi Mauriola Chichéi Mauriola He wade te kia ngā kāua He atua kore kore rawae Engari hei tāpuke Chichéi Thamau Thamau te wehie Chichéi Mauriola 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 ¡Suscríbete al canal!